Tres curiosidades sobre las mantis religiosas. Número 1. Tienen cinco ojos, dos grandes que les permiten captar movimientos y tres pequeños que les ayudan a detectar la luz. Número 2. Algunas especies de mantis religiosas pueden alcanzar los 25 centímetros de largo. Estas son las más grandes del mundo y se encuentran en África Oriental. Número 3. A pesar de su nombre, no tienen nada de religiosas, son llamadas así porque parece que, con sus patas delanteras está rezando. Número 3.